¡Venga el aplauso, hombre! ¡Venga el aplauso! ¡Sí, señor! Bueno, señoras y señores, pues aquí tenemos a la bandolona Azteca. Un aplauso, damas y caballeros. La carga, muchachos, la herramienta de trabajo ya está afilada, porque el triunfo es quizá. Lleven el corazón en la mano, camiñen de la mano de Dios y de María la Virgen y hagan vibrar a su público, dominando a la bestia. Yo sigo en mis chaparreras y mi sombrero que adorna mi cabeza y que distingue un jinete valiente como el que hoy está aquí, aquí en el corazón de la montaña. Plaza Guerrero, señor, invitamos a que convivas con nosotros en este sano espectáculo. Nosotros, jinetes, como te pedimos favores especiales, como te pedimos que nos toque un toro que no sea posible de montar. Lo que sí te pedimos es valor y destreza para cabalgar en esta vida. Mira, mira, mira que tú has querido que vivamos, con el único fin de ganarnos el pan de cada día, divertirnos a nosotros, mis hijos. Señor, padre nuestro, te pedimos humildemente que llegara el último, el inevitable gran califeo. Cuando las piernas conmigo y espuelas aflojen y no soporten el último ritmo, los músicos de la banda azteca, mi palomilla, los malditos de Quince de Coyuca y mi público de Tlapa. Y de pueblos y con vecinos que hoy se dieron cita, señor, esta vez y por última vez, señor, esta vez callen. Ayer puede escuchar tu voz en las alturas diciendo, pasa, mi valiente Gijénez, estaba esperando tu colete de entrada en un малé. ¡Vamos ahora a llamar a la realidad! ¡Puensive a raise no! ¡Ya a fiesta, cabal! ¡Ya a fiesta de un lito de la superacol! ¡Bretón deazo! ¡Aún está salvando a su hijo! ¡Aban, el paisano! ¡Anda suelto! ¡En peligro y a todos sus patrones! ¡Sacuante que teema los partidos! ¡Aban, el paisano! ¡Aban, el paisano! ¡Aban, los paisano! ¡Aban, los paisanos! ¡Sacuantos de todo el mundo! ¡Los paisanos! ¡Dos mirando el chaval imponente! ¡Ahí están trabajando los compás de una noche tan romántico! ¡Necesito el pav Вот! ¡Aban, los paisano! ¡Adelante el mamá! ¡Aban! ¡Si adentro! ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!